hola muy buenos días hoy estamos en el día de halloween el día de los muertos y desde luego pues es el momento de acordarse de los que no están entre nosotros pero yo estoy siguiendo empezando una filosofía que sería la de metrónico tener una idea al menos por un minuto de nuestra vida que trate de tener pues lo que sería pues una una idea para otro compartirla a través de las bueno pues las tecnologías que tenemos hoy y que pueda servir para que alguien en el mundo pues pueda tener pues algo bonito y que bueno pues pueda servirle en su en su vida y bueno pues seguro que hoy pues nos podemos acordar que bueno pues que hay gente que no está entre nosotros y entonces pues he decidido hacer un programa que me parece que puede tener utilidad para alguien en este tema de metrónico que espero sacar dentro de poquito no y es que vamos a estudiar una fotografía del apolo 13 que tiene una curiosísima anomalía luminosa con una serie de luces similares a las que se presentan en el fenómeno de los círculos de las cosechas son unos ovnis lumínicos similares a los que hemos visto en el fenómeno de los crop cycles y que bueno pues en los últimos años son los protagonistas de los principales avistamientos de ovnis considerados como genuinos muy bien lo asombroso de la de la toma que os voy a presentar es que es una serie de interacciones entre sí como hemos visto muchas veces que se mezclan y que podrían indicar la existencia de un intercambio de materia y energía entre diferentes núcleos esto lo hemos visto en muchas ocasiones que se van mezclando pues como si quisieran entre ellos pues liberar información muy bien la fotografía es la siguiente se llama a s 13 62 89 87 muy bien es una fotografía de la misión apolo 13 del magazine 62 es una fotografía original y bueno pues es la vista de la luna desde la tierra y bueno pues la descripción es es impresionante la bueno pues lo que sería no son 75 milímetros y el color del film es en color muy bien está en alta resolución son 2,9 megas y lo impresionante que se empieza a ver en esta en esta foto es que si ampliamos la toma lo primero que nos llama la atención pues no es el gran cúmulo sino una pequeña forma que se observa en la parte superior izquierda que podría indicarnos la presencia de otro ovni además del gran cúpulo del gran cúmulo es decir estamos hablando de una incluso de una vigilancia entre ellos es decir dos tecnologías de algo que está vigilando nos a nosotros y otra tecnología quizá otro tipo de extraterrestres que también estaría vigilando a este cúmulo tan grande que estamos viendo muy bien aquí lo más fascinante incluso es encontrar pues pequeños puentes de unión que parecen unir los núcleos con otros y así pues como sombras que parecen definir una serie de objetos pues ser un plano un poquito más lejano muy bien la ampliación del pequeño objeto primero pues más más anaranjado o rojizo pues nos deja ver una anomalía con forma de elipse con esos colores el enfoque no nos permite ver detalles pero sí que sorprende que una parte desde luego está parcialmente iluminada muy bien entonces bueno pues nos bajamos un poquito y si ampliamos la serie de cúmulos luminosos pues podemos observar también una serie de objetos pues más pues podríamos decir más alargados similares a los evanes y menos densos en la parte central esto es fascinante a la derecha una formación de dos esferas que las podemos ver ahí como incluso como bueno pues si fuese un ángulo de unos 45 grados y bueno pues esto lo hemos visto muchas veces en vídeos en este canal la hipótesis que siempre barajamos es la de un intercambio energético muy bien si sobre saturamos la escena y aquí viene lo más increíble de todo y por eso he querido bueno pues ponerlo en mi filosofía metrónica una idea para qué pues alguien pues no sé cómo explicarlo pero que que le pueda venir bien a otro no pues si sobre sobre saturamos la escena encontramos una interesante formación en la que vemos un cúmulo con forma de corazón bueno eso desde nuestro desde nuestro telescopio claro estamos ante una reunión de ovnis que mostraban interés en las evoluciones del apolo 13 en su viaje hacia la luna sería posible que esta reunión hubiese sido aprovechada además por la inteligencia que se escondería detrás de esa tecnología para los círculos de las cosechas bueno pues ha habido a cuenta de que la masa no ha hecho comentario alguno al respecto de esta toma pues podría ser un gazapo que se les ha pasado y que bueno pues qué años más adelante pues resulta que un tío aquí pues lo ha descubierto y no lo quiere hacer público no sería muy interesante ver vuestra nuestra nuestra opinión al respecto de este caso y también al respecto de esta filosofía metrónica que quiero poner porque bueno pues es halloween el día de los muertos vale de acuerdo es todo muy triste más aún cuando estamos en plena pandemia pero ese corazón que hay ahí pues lo sobresaturamos y es maravilloso verlo pues como una idea que podría hacer que alguien le mandase algo a alguien y que pues le entrase pues algo bueno que finalmente pues llegase imaginaros a al siglo 22 y que bueno pues fuese algo bonito y una idea que pues realmente pues le ayudase lo que es la base de todo lo que estoy diciendo del tema metrónico no sé cuándo voy a sacar ese ese programa serán dos seguidos no pero bueno pues he querido aprovechar pues este día de halloween para sacarlo nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa ayudar por favor a quien lo necesite para mantener este canal pues sí que necesito pues ayuda para tirar para adelante porque youtube cada vez está más difícil tengo un patrón que se llama bueno pues vicente fuentes que son cinco euros me da vergüenza decirlo pero es así tengo un paypal que se llama v fuentes 2 arroba hotmail puntocom también me da vergüenza decirlo pero es que esto es así y nada bueno pues ahí tenéis ese corazón para que os dé una idea para que se la mostréis y para que bueno pues que dentro de todo lo que estamos pasando pues quizá tenga otra idea para que otras personas estén bien y que bueno pues que pues al final pues estemos todos un poquito aunque sea un poquito mejor que es pues metrónico realmente nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente y que sepáis que en una vida hay muchas vidas adiós y y y y y y